En los planetas inferiores, todo es cuestión de decidir qué es lo que queremos y también podemos trascender y ir a los planetas espirituales y más allá de los planetas espirituales, podemos ir al planeta de Krishna. Ahora en este tiempo, por la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu, el proceso es regalado. Es algo muy sencillo para poder ir a la plataforma más elevada de la conciencia individual con la conciencia suprema. Es un regalo con el proceso que Chaitanya Mahaprabhu nos deja, que es el canto del Mahamantra. El canto del Mahamantra Hare Krishna. Esa es la receta. Somos tan desafortunados que como estamos en esta situación de control en la que nos tiene la agenda mundial, ahora está con tapabocas para que no nos veamos. Especulamos mucho acerca de poder tomar este proceso tan sencillo que en el Mahamantra tiene toda la... Ha invertido ahí Krishna con su nombre, Hare Krishna y Rama. Ha invertido toda su potencia para poder ascender hasta la plataforma más avanzada de la expansión de mi conciencia individual en relación con la conciencia suprema. El tema de hoy es este... El capítulo 10 del Simad Bhagavatam, la partida del Señor Krishna para Dwaraka. Yo le llamé al tema, todos los sentimientos nos llevan a Krishna. Todos los sentimientos nos llevan a Krishna. Y para que todos esos sentimientos podamos acercarnos a Krishna, obviamente cantando el Mahamantra, pues tenemos que descubrir nuestra individualidad libre de impurezas materiales, de situaciones, de apegos y de tratar de controlar esta creación material. Recuerden, el universo material, este cuerpo, está hecho de agua, tierra, fuego, aire y yéter. El cuerpo burdo, agua, tierra, fuego, aire y yéter. El cuerpo sutilmente inteligencia y ego. Ego falso, si me identifico con este mundo y con este cuerpo, y ego verdadero, si reconozco que soy alma. Para lograr eso que parece tan simple y que se dice por nuestro maestro Sila Prabhupada fácil, es todo un reto en este tiempo. La era de Cali, es esta era en la que estamos viviendo, nos ha perturbado mucho. La situación en la que nos encontramos ahorita con la pandemia es muy grave, más que en el miedo de la pérdida del cuerpo, en la perturbación total de la conciencia. Estamos sumidos en un caos mental, tratando de ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene. Me pondré la vacuna, no me la pondré, la rusa, la iglesia, la de Huapalcalco, la de Chincóncuac. ¿Cuál vacuna me voy a poner? ¿Cuál será la mejor vacuna? Y en ese estamos totalmente perturbados y perdemos el enfoque de que somos almas y que debemos de aprovechar estos tiempos para reconocernos como almas y descubrir esa individualidad. Todos los sentimientos llevan a Krishna. Aquí, por ejemplo, en el Centro Cultural Jiraynanda, es un área que tiene jardín, tiene un limón, tiene duraznos, tiene muchos duraznos. Sé que los invito para el próximo septiembre, agosto, para que me ayuden a consumir duraznos porque no nos damos abasto. Salen cajas y cajas de duraznos, bueno, no tanto cajas y cajas, pero sí bolsas de duraznos, porque tenemos varios duraznos. Tenemos una pera, tenemos una jacarranda, tenemos retama, tenemos un pirul que es el señor de este terreno, porque cuando llegamos ya estaba y ya tenía como 50 años. El pirul es un árbol muy antiguo, como de unos 80 años. Tenemos ciruelos, capulines, tenemos manzanas, ya va a empezar a dar este año manzanas. Entonces, estamos en una atmósfera que grita individualidad. A cada paso que nos movemos, la individualidad es constante. Cuando paso, por ejemplo, por el limón o por los duraznos, el aroma que deja el árbol cuando está dando duraznos es maravilloso. Y es un ecosistema aquí en este pequeño terreno en el que las plantas se cuidan unas a otras y van creando todo un sistema de protección unas a otras y de administrarse agua unas a otras. Y el grito es de individualidad. La pera es pera, el durazno es durazno, los limones son limones. Entonces, estamos en este grito de la individualidad. Y qué curioso que en este grito individual estamos inmersos en la generalidad, en la etiqueta general, en uniformarnos, en etiquetarnos, en perder esa individualidad. Cuando perdemos la individualidad, perdemos nuestros sentimientos más puros, porque están mezclados con toda la agenda política, por ejemplo, que nos tiene totalmente mareados. Y ahora con los aparatos estos que tenemos, pues viene el 5G y el control va a ser absoluto. Por ejemplo, yo me doy cuenta que ahorita lo que estamos hablando, cuando abro mi celular, los temas ya me los tiene ahí. Ya está lo que estoy diciendo, ya me lo pone para que lo cheque. Porque el micrófono está activado y adentro del celular hay una pequeña ingeniería que está monitoreándonos a todos. Y viene la huella y el reconocimiento facial y el tratar de darnos, cubrir nuestras necesidades materiales, diciéndonos al máximo que somos este cuerpo. Y en ese momento perdemos nuestra individualidad, porque somos almas. En el momento que ascendemos a nuestra plataforma, a nuestra dimensión espiritual, en ese momento nuestros sentimientos se vuelven reales. De hecho, podemos tener relaciones más profundas y duraderas si vamos hacia nuestros sentimientos espirituales. Nuestros sentimientos del alma. ¿Y cómo aparece? Cuando aparece Krishna. Es ahí cuando llegando al manantial de donde fluye todo el placer que es Krishna. Ahí donde emerge todo el placer. Y yendo a tomar de ese placer, podemos compartir con los demás un poco de amor y de servicio. Bhakti. Recuerden, Bhakti igual amor, servicio. Bhakti igual a servicio, amor. A veces pongan amor y servicio. Primero amor y luego servicio. Porque, ¿quién no ha sentido que cuando servimos sentimos un inmenso placer? Es maravilloso cuando aquí el durazno nos da duraznos y tomamos los duraznos más bonitos y se los ofrecemos a Krishna. Automáticamente, el durazno da más duraznos. Yo lo he comprobado. Ese durazno tiene aquí como 20 años. Y daba duraznos pequeños, daba duraznos manchados, daba duraznos sin sabor. Y a medida que han pasado los años y ese durazno, por amor, toma los mejores nutrientes. Y se llena el durazno grande ahora, con un color impresionante y se lo ofrecemos a Krishna. Como Krishna es la fuente de esa creación y de todo amor, nos lo regresa y nutre nuestro cuerpo de la mejor manera. De la manera más apropiada. Entonces, nuestros sentimientos del alma, cuando los acercamos a Krishna, a ese manantial de donde fluye todo el sentimiento amor-servicio, es cuando sentimos el verdadero placer. Somos herederos del placer. Estamos buscando el placer. Y en este mundo, como dice Prabhupada, es como una caña que se le ha sacado todo el jugo y al gabaso vamos y le tratamos de extraer todavía un poquito de néctar. Cuando el gabaso ha sido exprimido, hay unas máquinas en la India que, ahí en el crucero entre Goberdan y Radakunda, hay unas máquinas que hacen jugo de caña, que le quitan el jugo, pero dejan como un trapo el gabaso. Así, estamos en este mundo tratando de extraerle a ese gabaso algo de placer. Y cada día, en lugar de darnos el gabaso nada, ahora nos da un sabor amargo. Entonces, cuando nos conectamos con los sentimientos del alma, con nuestros sentimientos más íntimos, y los ofrecemos al amo de todos los sentimientos, a la fuente de placer, porque somos herederos del placer. Es ahí cuando surge en nosotros la verdadera felicidad. ¿Y quién no quiere ser feliz y libre? Ahorita que la gente aquí, por ejemplo, hemos escuchado, como nuestros amigos, varios amigos se han muerto. Ahora ya en Facebook, todos los días, leo una pequeña esquela donde dicen, mi papi se fue al cielo, mi papi es un angelito, mi amigo ya partió, ahora nos cuida desde allá. Expresiones así cada vez son más comunes. Y a veces se me hacen hasta un poco, de no ser por el que está en ese escenario de sufrimiento, los que lo escuchamos, pues ya nos acostumbramos a escuchar que se fueron, o están entubados, o ya les dio leve, o grave. Algunos ya, ayer me decía una persona, a mí ya me dio, hasta di como cuatro pasos más hacia un lado, porque dije, ay, ya le dio, no voy a hacer que todavía quede algo en él. Entonces, ahora cada vez más que le tratamos de extraer a esta atmósfera, cada vez nos entrega, cada vez que le queremos extraer felicidad, nos entrega más amargura. Y somos tan condicionados que hasta eso le sacamos placer al sufrimiento. Estamos deslocados, fuera de nuestro centro, y ya saber que alguien sufre nos causa hasta felicidad. Entonces, estamos muy fuera de nuestro centro espiritual, y regresar a entregar nuestros sentimientos. Todos nuestros sentimientos van hacia Krishna. Así como todos los caminos en el Imperio Romano iban a Roma, todos los caminos iban a Roma. Así, todos nuestros sentimientos van hacia Krishna. Es una cultura de 5.000 años, que era una cultura muy equilibrada, pero muy perfectamente desarrollada, en todas las artes, en la música, en la cocina, en la comida, en la belleza, todo era perfecto, porque estaba Krishna. Y esa cultura maravillosa con sabios únicos en el universo, únicos. Por ejemplo, Narada Muni, es Narada Muni, único en este mundo material, en este universo material, porque viaja al universo material, y único en el universo espiritual, porque va al mundo espiritual también. Él puede ir con su cuerpo al mundo material y al mundo espiritual. a la hora que Él quiere. Entonces, estamos ante algo increíble. Esa cultura donde esos sabios reconocieron a Krishna como Dios, es lo que quería yo decir. De pronto me quedé con Narada Muni, que en su meditación, vio a Krishna en su corazón, y en su siguiente encarnación, se dedicó a cantar las glorias de Krishna. Y por eso, ¿qué hizo? De haber servido a los sabios, de comer sus remanentes, puede viajar al mundo espiritual y al mundo material. Un día va a llegar aquí, o a lo mejor ya vino. Un día va a llegar a tu casa, va a tocar y va a decir, hola, soy Narada Muni. Es verdad, no es mitología, ni un sueño, ni una fantasía, es realidad. Él viaja por todo el universo material, y cuando hay una necesidad, se aparece en un lugar para abrir el espacio de la conciencia. Entonces, y nada más vio a Krishna, a través de sus austeridades, y la meditación, una vez en su corazón, como Dhruva Maharaj también, estaba haciendo mucha austeridad, siendo un niño, porque quería un reino más grande que el de su padre, Dhruva Maharaj, y estaba haciendo una austeridad tan concentrado, cantando, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, ese era el mantra que le dio Narada Muni, que escuchó ruido, fuera de su meditación, y era la hojarasca, abrió los ojos, y estaba Krishna enfrente, ahí estaba Krishna, ya no en su corazón, sino enfrente. Así es esta, esta plataforma de conciencia, va apareciendo poco a poco, a través de nuestra sinceridad, sinceridad, y dedicación. Con esa pequeña sinceridad que tenemos, podemos ir avanzando, rápidamente. Imagínense, Narada Muni vio a Krishna en su corazón, Dhruva Maharaj lo vio en su corazón, por austeridad y meditación, y pronunciar el mantra correcto, Om Namo Bhagavate, Vasudevaya, es por ejemplo, Dhruva Maharaj, este señor Chaitanya, nos dice que cantemos, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, y así, sin darnos cuenta, milímetro a milímetro, se va descorriendo el velo, de la individualidad, y salimos del impersonalismo, y nos vamos descubriendo, en relación con Krishna, y descubriendo a nuestros semejantes, y relacionándonos con ellos, con relaciones más profundas, libres, no codependencia, libres, y felices. El tema de hoy, este, es, la partida del señor Krishna, para Dwaraka, yo me quedé pensando, en cómo este, mientras, Asdrubha Maharaj, lo vio en su corazón, y luego apareció, frente a él, y Narada Muni, lo vio en su corazón, y luego, se le manifestó, imagínense, estos personajes, que ahorita, vamos a leer, estos cinco textos, que me tocan, del 25 al 30, del Bhagavatam, la partida del señor Krishna, hacia Dwaraka, estos personajes, que están ahí, almas individuales, pero puras, completamente, en la plataforma espiritual, en su total, dimensión espiritual, porque están viendo, a Krishna, todos los días, de hecho, unos fueron sus padres, otros fueron, por ejemplo, Kuti es su tía, Yudhisthira es su primo, Bhima, Arjuna es su amigo, todas las cualidades, de Krishna, hay unas, resaltantes, y en estos cinco textos, vamos a poder ver, esos sentimientos, que son especiales, y que todos los seres humanos, los tenemos, por ejemplo, este, Sankhya Ras, o Sankhya Ras, que es la relación, que tiene, Arjuna, con Krishna, Rasa, quiere decir, sentimiento, velocidad, y es la relación, de, amistad, todo eso, que nosotros, en el mundo material, necesitamos, amistad, por ejemplo, tener un buen amigo, un confidente, que cuando lo vemos, le damos un abrazo, y sentimos mucha alegría, eso es Sankhya Ras, en la plataforma material, ya sentimos, esa, esa, esa raza, cuando lo desarrollamos, en el plano espiritual, se vuelve, más, fuerte, y más puro, y así, Batsalia Ras, cuando uno, por ejemplo, yo que tengo cuatro hijos, ayer platicaba yo con mi hija, y este, y cuando me habla, de sus, de su situación, que está viviendo, y que me platica, sus realizaciones, yo siento mucho placer, ¿no? y que se despide de mí, diciéndome, rade, rade, este, a mí me da mucho gusto, en el corazón, como padre, eso es Batsalia Rasa, eso es, lo que practicamos, en este mundo material, como padres, como amigos, y como amantes, como novios, está en nuestra plataforma espiritual pura, es lo que andamos buscando, somos herederos, de ese placer, y lo andamos buscando, en este mundo material, como buscando agua, en el desierto, porque no hay, agua en el desierto, y cuando nos relacionamos, unos con otros, nos lastimamos, porque no vamos, a nuestro nivel espiritual, y lo único que llevamos, a nuestras relaciones, por ejemplo, de pareja, llevamos nuestras faltas, nuestras, nuestros faltantes, y nos relacionamos, en una, en una situación, de codependencia, y ahora, nos andamos buscando, en el mundo, a la pareja, aquella, que cubra, mis faltantes, o que llene, mis, este, mis, mis situaciones, este, adversas, emocionalmente, entonces, creamos, un caos, ahí, en, 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 en las relaciones, de amistad, de pareja, o como padres, para poder salir, de ese enredo, asumir, asumiendo, nuestra plataforma espiritual, tenemos que conocer, a Krishna, a veces, a, a, a la gente, no le gusta, que uno, a veces me dicen, oye, ya estás hablando, como testigo de Jehová, porque no hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera, si conocemos al Eterno, a la persona, 100% en su dimensión espiritual, que tiene el 100% su dimensión espiritual, si lo conocemos, automáticamente, nosotros descubrimos nuestra dimensión espiritual, y de esa manera, el mundo ya nos puede soportar con, con más, este, más tolerancia, porque somos más amables, somos sujetos de amor, porque se desarrolla en nosotros, el amor, entonces, estos cinco textos, vamos a, a, a escucharlos, a veces parecen, como situaciones que se dan, de donde, dentro de contextos, de apego material, o de relaciones materiales, cuando realmente están en el ámbito de la espiritualidad, a mí me sorprendía que en el Bhakti Rasamrita Sindhu, en el Bhakti Rasamrita Sindhu, de Rupa Goswami, hay muchos sentimientos que los devotos manifiestan con Krishna, hasta de miedo, y que son sentimientos, perfectamente articulados, en la dimensión espiritual, de miedo, de envidia, de amor, de paternidad, de amistad, de heroísmo, por ejemplo, el sentimiento del, del abuelo Bisma, que lo vieron, ahora que estaba dejando el cuerpo, el abuelo Bisma, en esa cama de flechas, el abuelo Bisma, a mí me, me, me llama mucho la atención, cuando él hace, anuncia, que como Krishna hizo un voto, de no pelear, él va a hacer que Krishna, pelee con él, y pues Krishna hizo un voto, de no pelear, y obviamente Krishna cumple su palabra, ¿cómo iba a hacer el abuelo Bisma, que el abuelo Bisma rompiera ese voto? ¿cómo lo iba a hacer? si Krishna había declarado, que yo no voy a pelear, yo voy a ser el cochero, el chofer de, de Arjuna, nada más, entonces el, el, el abuelo Bisma, atacó a Arjuna, de una manera, este, impresionante, le destruyó, le destruyó la, la bandera, le, le destruyó el carro, y estaba a punto, de, de matar, a, 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 a Arjuna, y Krishna, tomó la rueda, de uno del, del carro, que, que estaba desbaratado, y corriendo, hacia, atacó al, al abuelo Bisma, o sea, Krishna atacó, al, al abuelo Bisma, y el abuelo Bisma, abrió los brazos, para esperar, el ataque de Krishna, y dijo, yo fui más afortunado, que Arjuna, dijo el abuelo, porque yo vi a Krishna, de frente, mientras Arjuna, siempre le dio la espalda, y lo vi como un león, con los ojos rojos, atacándome, dice, ese, esa, esa imagen, es una imagen, que nunca, que es, es impresionante, ver a Krishna, atacándome, para defender, a su amigo, Arjuna, entonces, la relación de Bisma, es, es de, heroísmo, uno dice, ¿cómo es que, Bisma, ataca a Krishna? Si Bisma sabe, que es la suprema, personalidad de Dios, porque el sentimiento, de heroísmo, que Bisma, del gran guerrero, el patriarca, de los Kurus, estaba, disfrutando, en la pelea, era ver a Krishna, atacándolo a él, de una manera especial, y como Krishna, rompía el voto, que había hecho, por su amigo, íntimo, por su devoto, entonces, todos nuestros sentimientos, mezclados, y sin mezclar, debemos de llevarlo, a la fuente, todos los sentimientos, llevan a Krishna, cuando vamos hacia allá, podemos, compartir, esos sentimientos, con todos los demás, de una manera más sana, cinco dependencias, entonces, aquí vamos a ver, ahorita, en estos cinco textos, como, este, ay, ya me pasé de tiempo, bueno, siempre me pasa, este, vamos a leer, estos cinco textos, que son, los textos, del 25 al 30, que es, la partida del señor Krishna, para Dwaraka, y el texto 25, dice, cuando quiera, que haya reyes, y administradores, que vivan como animales, de las más bajas, modalidades, de la existencia, el señor, en su forma trascendental, manifiesta, su propio poder, la verdad positiva, les confiere misericordia especial, a los fieles, realiza actividades maravillosas, y manifiesta, diversas formas trascendentales, según sea necesario, en diferentes periodos, y eras, es el texto 25, aquí me llamó mucho, la atención, que dice, que, este, cuando quiera, que haya reyes, y administradores, que vivan como animales, creo que, podemos decir, que, ahorita, en este momento, estamos, siendo controlados, y gobernados, por seres de ese calibre, como animales, y, y hay diferentes animales, ¿verdad? hay leones, hay, yo creo que estos, podrían ser como, un poco como hienas, porque, yo he visto, por ejemplo, como, cuando fui a, a brindaban, a los monos, por ejemplo, se les daba, este, se les aventaba, en la azotea, les aventamos, un plátano, a los monos, que llevaban, a sus hijos, en la espalda, y tomaban, las frutas, y se las, atiborraban, en, en la, en la, en el, en el hocico, de una manera frenética, sin compartir, a pesar de que, la mitad, de lo que, se trataba, de meter en la boca, caía fuera de, de, de la boca, a mí me llamaba la atención, porque por lo regular, hasta los perros, por ejemplo, pues dejan, pues digo, también es otro animal, un poco extraño, porque, a veces no deja, que se acerque a comer nadie, ¿verdad? Pero hay veces que comparten, y hay animales que comparten, les platicaba yo, de las plantas aquí, han hecho un ecosistema, ecosistema, y se protegen unas a otras, pero yo veía, en los monos, que, que no le compartían, a sus hijos, y que era tanta, su avaricia, por meter el alimento, a su hocico, que tiraban, el 80% lo tiraban, entonces, como dice aquí, cuando quiera, que haya reyes, y administradores, que vivan como animales, de la más baja modalidad, desde la existencia, el Señor, en su forma trascendental, aparece, trascendental, manifiesta, su supremo, es poder, y, ahorita, ese supremo poder, está, en el maja mantra, podemos ver con claridad, y podemos salir, de este enredo, de este control, que, que, que tienen ahora, los administradores, cantando el maja mantra, y así, y así poder, salir, de las garras, de, de, de esa agenda, que nos tiene ahorita, enmascarados, y encerrados, y va a seguir, entonces, hay que aprovechar, esa manifestación, de Krishna, en la forma, de su nombre, no hay diferencia, entre él, y su nombre, el texto 26, oh, cuán supremamente gloriosa, es la dinastía, del rey Yadu, y cuán virtuosa, es la tierra de Matura, en la que el supremo líder, de todos los seres vivientes, el esposo, de la diosa, de la fortuna, ha nacido, y ha ambulado, en su infancia, el texto 27, es indudablemente, maravilloso, que Dwaraka, haya superado, las glorias, de los planetas celestiales, y haya aumentado, la celebridad, de la tierra, los habitantes, de Dwaraka, siempre ven, al alma, de todos los seres vivientes, Krishna, en su aspecto amoroso, él les lanza miradas, y los favorece, con dulces sonrisas, o amigas, piensen solo, en las mujeres, que han aceptado, que ha aceptado, por esposas, como, han debido ellas, de someterse, a votos, baños, sacrificios de fuego, y a la adoración, perfecta, del Señor, del universo, para ahora, disfrutar, constantemente, del néctar, de sus labios, en los besos, las doncellas de Braia, a menudo, se desmayaban, con solo, esperar, tales, favores, el texto 29, los hijos, de esas damas, como Pratyuma, Samba, Amba, etcétera, a damas, tales como, Rugmine, Satyabama, y Yambabati, esa les llevó, a la fuerza, de sus ceremonias, su Ayambara, después, de vencer, a muchos reyes, poderosos, encabezados, por Sisupal, y también, se llevó, a la fuerza, a otras damas, después de matar, a Mahomasura, y a miles, de sus asistentes, todas ellas, son, gloriosas, y el texto 30, de un modo auspicioso, todas, estas mujeres, hicieron, que sus vidas, se volvieran, gloriosas, pese a encontrarse, sin individualidad, y sin pureza, su esposo, la personalidad, de Dios, de los ojos, del loto, nunca las dejó, solas, en casa, él siempre, les complacía, el corazón, haciéndoles, valiosos obsequios, hasta ahí, es el texto, que me tocaba, los cinco textos, y pues, como vemos, este, está lleno de, de sentimientos individuales, llenos de, humor trascendental, parecen, como actitudes, materiales, pero no, son sentimientos, 100% espirituales, porque estaba, este personaje, dentro de este, medio material, que era totalmente, 100% espiritual, entonces, es algo extraordinario, nos dejó, tras de sí, sus pasatiempos, para que podamos, enfocarnos, en qué hace, cómo lo hace, y no tengamos, una idea, personal, de que es un viejito, en una nube, mandándonos, al invierno, eternamente, o al paraíso, por alguna actividad, que es un poco así, como enfermo, eh, mejor, ir desarrollando, nuestra conciencia, milímetro a milímetro, hasta poder ver, cara a cara, esa sonrisa, de la suprema, personalidad, de Dios, Krishna, alguna pregunta, comentario, o algo que quieran agregar, porque creo que, si me pasé, pero tenemos, unos minutos, si es que me escucharon, a veces pienso, a veces pienso, a veces pienso, como no veo, este, no veo nada, a veces digo, no estaré hablando solo, no, 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 aquí estamos todos, escuchándolo, muy placenteramente, Lulu está, levantando su mano, si quieres, abrir tu micrófono, hermosa, y te escuchamos, gracias, Hare Krishna, gracias Prabhu, por, por esta hermosa clase, creo que, hay muchos, muchos puntos, ahí, que, que me invitan, a, a seguir reflexionando, y ojalá más adelante, podamos tener, más espacios, para poder seguir, reflexionando, todo esto, me lleva, a unirlo, a una reflexión, que, que he estado tratando, de, de concretar, y que me gustaría, tener su, su, su orientación, o su experiencia, al respecto, básicamente, la pregunta es, ¿cómo podemos, saber, que efectivamente, Dios existe? ¿Cómo, cómo, en qué elementos, podemos decir, sí, Dios existe, ¿no? Esa es, saber desde su experiencia, cómo, cómo respondería eso, por favor. fíjate, que es muy, muy, muy interesante, la pregunta, este, ¿sabes cómo lo realicé yo, que Dios existe, y lo realicé, muy prácticamente, en mi, en mi, en mi, en mi experiencia, yo me di cuenta, que cuando, escucho, por ejemplo, el Bhagavad Gita, ¿no? algún, este, algún texto, que son, totalmente, perfectos, y que, y que mi conciencia, mi inteligencia, mi ego, mi mente, vibra, que es que siento un placer, que no tiene que ver con tomar agua, que no tiene que ver con, con este, con comerme, un tlacoyo, que a ver si invita, este, la hermana que va a desayunar tlacoyos, a ver si invita, cuando yo, siento esa vibración, de, de esas palabras, por ejemplo, de, de Silacharya, de, que tiene una lógica, tan perfecta, y tan trascendental, que cuando habla, lo, lo único que puedo decir es, guau, ¿de dónde sale eso? ¿Cómo es posible, que, un ser, un ser humano, pueda vibrar esas palabras, tan perfectas, de dónde vienen? Para mí, son una muestra, perfecta, de la existencia de Dios, de hecho, el Bhagavad Gita, es una, un, un, este, una prueba, de que Dios existe, por todo lo que dice, yo lo leí, hace 35 años, y, y, le veo ahora un texto, y parece que nunca leí nada, o sea, es tan insondiable, que me habla, de que, de que hay algo tan, profundo, que apenas, lo puedo tocar, y me maravillo, y qué decir, en mi vida personal, de los grandes cambios, de, de mi vida, yo cuando conocí a Krishna, yo iba, hacia un, hacia el sur, si les digo, cómo me veía, este, les va a dar risa, y, y cuando conocí a Prabhupada, caminé, hacia, hacia, hacia el oriente, y, y los milagros, empezaron a suceder, y ahora, yo les puedo decir, en este momento, el día de hoy, que, que yo veo milagros, a, a, a cada momento, antes, como está uno, tan ciego, están sucediendo, los milagros, y no los ve uno, a medida, que se vuelve uno, un poco consciente, de pronto, uno dice, guau, cómo es posible, que, es inmerecido, todo lo que me ha dado, lo que me rodea, alrededor de mí, es totalmente Krishna, y todo lo que me sucede, en el día, es Krishna, todo es Krishna, porque, y no es que, de veras, ya, tenga una conciencia, muy avanzada, no, simplemente, a veces, me toca, ahora que estamos, en la pandemia, y que ya escasea el dinero, me tocan, y me dicen, oye, no tienes tal, como hago, les aconsejo, que tomen, este, cúrcuma, con jengibre, para estar fortalecidos, mucha gente, está saliendo, de los síntomas, del COVID, con el cúrcuma, y jengibre, yo lo hago aquí, para distribuirlo, y vienen, y me tocan, y me dicen, oye, véndeme 10 botellas, y ya ese día, hasta, hasta pizza, mandé a hacer, y digo, cómo es posible, si estamos encerrados, y nos vienen, y nos tocan, y nos traen, y nos traen, bueno, así como eso, el durazno, y la pedra, es increíble, lo único que tenemos que hacer, para ver a Krishna, es, ir ampliando nuestra conciencia, y empezamos a verlo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Lulu, por la pregunta. Yo quiero hacer un comentario. Adelante, Luis. Es interesante, este, lo que, bueno, me quedé con un concepto, y justamente, estaba hablando, ayer con Alex, y le decía, cómo el abuelo Bisma, este, sabía que, que estaba con, como que, en el equipo contrario, ¿no? Él ama Krishna, él es, su sirviente, pero estaba luchando, contra él, y entonces, yo decía, cómo la vida nos pone, en, situaciones, lugares, en los que, aparentemente, no, no son buenos, o no, no deberíamos estar ahí, ¿no? Pero son este, los pasatiempos, de Krishna, ¿no? De alguna manera, te ponen en una posición, porque tienes algo que aprender, y me quedó, eh, como, muy, plasmada esa parte, donde, eh, Prabhupada, anda, usted dice, que Bisma, eh, fue más afortunado, que Arjuna, ¿no? Porque veía, a Krishna de frente, no, no estaba, dándole la espalda, y yo creo que es así, en la experiencia de la vida, ¿no? Vemos a Krishna, a través de esta, situación, de la pandemia, de, lo que tenemos que realizar, y las pruebas es, tener a Krishna de frente, porque cuando uno está cómodo, es como si, si estuviera, estuviera atrás, bueno, como lo que dice con Arjuna, entonces, me quedo con, con esa, reflexión, de que, no hay, no hay problemas, ¿no? Simplemente, Krishna se nos está poniendo, al frente, para recordarlo, a través de su santo nombre, de la lectura de, de Bhagavad Gita, Shimal Bhagavatam, y puedo relacionarlo, ¿no? Muchas gracias, Prabhu. Ananda. Excelente reflexión. Si me permites, también, si me permites, Adekrishna. Adelante, si te escuchamos, Adekrishna. Gracias, Luisa. Bueno, primero, agradecerte, este paseo, que nos haces, de conciencia, de Krishna, es muy, muy, alentador, muy reflectivo, y eso, eso te hace, ver, una perspectiva, muy interesante, creo que, también me lleva, a la reflexión, de que, pues, cada quien, tenemos que cubrir, ciertas modalidades, ciertos avances, y nos toca, de pronto, estar, aunque amemos, a Krishna, en diferentes posiciones, que nos hace, nos hace, conocerlo, de diferentes maneras, y nos lleva, al final, nos lleva, hacia él, en todo momento, y en todas las oportunidades, que, que tenemos, que mejor, que esta oportunidad, que tenemos hoy, de, de acercarnos, a Krishna, aprender de él, y, y ser conscientes, en todo momento, y en cada acto, eh, que tenemos, definitivamente, coincido contigo, de que, pues, cuando estamos, en este, en este momento, cuando empezamos, a como somos hoy, pues, siempre hay, procesos, de cambio, y, que maravilloso, que nos demos, la oportunidad, de aprender más, todos los días, muchas gracias, compadre. ¿Puedo decir algo, por último, yo? Gracias, Manamoja, sí, claro que sí, Alejandro, adelante. Ok, nada más, respecto a lo que, preguntaba Lulú, y una cosa, que siempre me han dicho, que Dios no existe, la gente, yo les digo, ¿existe el aire? Sí, ¿por qué? Porque lo siento, pues, a Dios hay que sentirlo, para saber, que realmente existe. Es que hay muchas, muchas pruebas, demasiadas pruebas, de la existencia de Dios, pero, más bien, la pregunta sería, ¿por qué no lo, por qué no lo queremos ver? Exactamente. ¿Por qué no queremos ver, qué está ahí? O sea, nuestra propia existencia, es una, una prueba viviente, de la existencia de Dios, nosotros mismos. Sí, a lo mejor, tendríamos que decir, ¿qué hice? Que no lo puedo ver. ¿Qué pasa conmigo, con mi conciencia, que no lo puedo, que no lo puedo percibir? No lo puedo ver. Ajá. Es, es eso, que siempre está ahí, presente, en todo momento, en todas las circunstancias. Hasta los momentos, hasta los momentos que decimos, que son, este, difíciles pruebas, o desgracias, está al 100% con nosotros, es cuando más está. Claro. Incluso yo pienso, así que, por ejemplo, el canto del Mahamantra, la, digamos que la fuerza que tiene, es que, trae nuevamente nuestra conciencia, esa presencia que siempre está. Más bien, es como, recordar lo que está ahí. Recordar. Porque se nos olvida, y paramos a veces la lectura, o paramos la, el canto, y algo viene por ahí, y nos vuelve a distraer. Entonces, tenemos que volver a recordar, volver a traer la mente, al momento presente, de la presencia de Dios. Porque además, la eternidad es, aquí y ahora, o sea, la eternidad comienza en este, en este preciso instante. No podemos pensar en la eternidad, como a partir de que dejemos el cuerpo, o vamos a estar con Krishna, cuando ya estemos en la siguiente vida, o no, o sea, él está aquí y ahora, ¿por qué no decidimos aquí y ahora estar con él, en su presencia, en cada momento, en cada alegría, y en cada dificultad? ¿Alguien más? Yasmín, bienvenida. Creo que es la primera vez que te vemos en este espacio, ¿verdad? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Ya has entrado? No, no he tenido la dicha, porque cuando me ha invitado mi tío, este, tengo clases y esas cosas. ¿Quién es tu tío? ¿Alanda Brindavan es tu tío? Ah, pues bienvenida. Hermana de mi mamá. Bienvenida a la familia. Muchas gracias. Cuando gustes, aquí tienes tu espacio para. Muchas gracias. Para escuchar, hablar de, de Dios. Conocer a Dios, también es conocernos a nosotros mismos. Entonces, yo vivo con él, cuando hace el programa, los domingos, en Tulancingo, yo vivo en Tulancingo igual. Ah, qué rico. Pero ahorita no nos reunimos, eso es. Yo me quedé meditando en los árboles de duraznos. Doscientos mil duraznos, muchísimos duraznos, ¿eh? Muchos duraznos. Muchos duraznos. Ya me voy corriendo para allá, ahorita mismo. Bueno, pues, no sé si alguien tenga más comentarios, o este, o si quieren abrir sus micrófonos para despedirnos, sus cámaras, y nos vemos el día de mañana, como ustedes gusten. Aquí estaremos a la misma hora, por el mismo canal, como dicen los, los de la televisión. Sí, Hare Krishna. Nos vemos. Muchas gracias. El domingo tenemos una sesión especial, porque es grupal, así es que prepárense para que, vamos a hacer una conclusión del capítulo, pero la tenemos que hacer entre todos, para que sea más rico, entre más participación haya, mucho mejor. El domingo nos vemos, pero mañana a la misma hora, en el mismo, va a estar mal. Cuídense mucho. Abrazo, Hare Krishna. No, querido Romano Hernández, muchísimas gracias. Abrazos, Cintia, abrazos, Alejandros. Feliz día. Gracias. Los Alejandros del mundo, muchas gracias. Y las lourdes del mundo. Somos muchos. Bye. 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 Gracias. Bye. Gracias. Gracias.